Hoy platicamos que profesores de secundaria en todo el estado de Sonora son capacitados para fortalecer en el aula el combate a las adicciones. Si te drogas, te dañas. Programa de concientización que a partir de esta fecha estará implementando la SEP en escuelas secundarias públicas rurales, urbanas y privadas de los 72 municipios de Sonora. Un respaldo al programa impulsado por la SEP, señaló el subsecretario de Educación Básica, Ricardo Aragón, y añadió que los maestros fueron capacitados con anticipación para fortalecer en el aula el combate a las adicciones. Hay todo un despliegue hacia todas las escuelas del estado donde salen varios convoy llevando los materiales para que cada maestro tenga uno. Sí hubo una información previa, sí hubo una discusión previa y también se les informaron sobre las guías, los materiales virtuales. Explicó que tres veces por semana se fomentará en el aula este tema para que los estudiantes conozcan el daño que provocan las drogas, generar conciencia y asumir responsabilidades apoyados por los padres de familia. El subsecretario agregó que el programa será de gran ayuda, pues se tiene conocimiento en base a estudios realizados por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, que los jóvenes inician cada vez a etapas más tempranas, 12 y 13 años, el consumo de sustancias. En Sonora no se tienen casos focalizados de escuelas problemáticas, pero sí se tiene conocimiento por un muestreo que realizó la SEC en 30 secundarias del estado, que el tabaco, alcohol y cigarro electrónico es lo que más atrae a la juventud. Al tema del fentanilo, que es una de las drogas emergentes que preocupa mucho, no hemos encontrado ninguna evidencia, ningún indicio que nos haga pensar que allí haya problemas. Sin embargo, pensamos que la campaña no es una reacción frente a un problema ya establecido, sino es una respuesta de prevención. El programa estará acompañado de mensajes en redes sociales, pósters y cuadernillos que serán entregados a cada uno de los alumnos. Se informa para Telemax, Brenda Hernández.